Mi querido hermano, ¿dónde quedó el amor? Nos prometieron sueños, pero solo hay dolor Caminos llenos de espinas, la lucha en el corazón Nos vendieron fantasías en esta revolución La revolución es un mojón, días y hambre, pura corrupción La revolución es un mojón, el pueblo despierta y exige solución Los niños lloran sin par, miseria en cada rincón Mientras ellos se llenan, nos dejan en el fondo Aguanta que ya vendrá, un tiempo de salvación Nosotros somos la fuerza, unidos en la acción La revolución es un mojón, días y hambre, pura corrupción La revolución es un mojón, el pueblo despierta y exige solución Aguanta que ya vendrá, un tiempo de salvación Nosotros somos la fuerza, unidos en la acción La revolución es un mojón, días y hambre, pura corrupción La revolución es un mojón, el pueblo despierta y exige solución La revolución es un mojón, el pueblo despierta y exige solución La revolución es un mojón, el pueblo despierta y exige solución La revolución es un mojón, el pueblo despierta y exige solución La revolución es un mojón, el pueblo despierta y exige solución La revolución es un mojón, el pueblo despierta y exige solución